Cuando alguien dice que se olvidó de todo, ¿qué está queriendo decir? Porque si se olvidó de todo, ¿cómo sabe que hay algo que tendría que recordar? ¡Aguero Fernando! ¿Por qué venís siempre acá? ¿Por qué venís siempre acá? ¡Yo no sé quién sos! ¡Fijate de los propósitos de tu persona! ¡Fijate de los propósitos de tu persona! ¡Chico! De Vincenzo Roberto Enrique Darío Saluden Roberto Enrique Darío De Vincenzo ¿Una otra gente? ¡Que llueva vino del cielo para quedarnos dos juntos como antes! ¿Qué querés de este país? ¡Se te rompo cualquier cosa! ¡Te mata el franco! ¿Sabés por qué? ¡Pues! ¡Torquita! ¡Para el Paco y para Jarranoca! ¡El Paco y para Jarranoca! ¡El Paco, el Paco, el Paco! ¿Qué querías? ¡Un Paco y Libre querías! ¡Esta es un Paco y Libre! ¡Desapareciste, nena! ¿Ustedes cómo se dan cuenta si sienten dolor? ¡Buscante, sepio! ¡Buscante! Sin embargo, algo me dice que tengo que seguir buscando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!